Muy buenas a todos, aquí Kairos y está metiendo desde una ubicación desconocida Más que nada para que no nos descubra Abstergo Otro capítulo más, Assassin's Creed 2 Tenemos que volver ahora al Animus Hemos probado nuestras dotes de Ezio y el efecto sangrado A ver, vamos a ir Uy, la droga Uy, la droga Las drogas Son muchos templarios, ¿no? ¿Qué coño? Hola No, ya es Petit Su ¿Dos caballos? ¿Tres? ¿Tres caballos? Vale No sé, pero ninguno de aquí son amigos Ah Me he dormido Claro, no he dormido desde hace ni se sabe No debería sorprenderme Eso debe de ser el objetivo Me vais a dejar pasar, ¿verdad? Vale ¿Y por qué paso con los templarios? ¿Cómo se dice tal cosa? Si cuando me pillaban en Ancre o en Jerusalén o en Damasco ¿Te intentaban atacar? Bueno, no hago preguntas Mientras no me ataque, no hago preguntas Ya está Ven aquí Barrilla Parece que es María Me parece que era María, ¿no? La templaria que nos enfrentamos cuando Íbamos a por Roberto Y que resulta que después No estaba ahí Que era el señuelo Pues sí Me parece que es ella Me parece No he sido yo, ¿eh? Caballero, no he sido yo Ha sido ella Zona no disponible ¿Cómo que zona no disponible? Hola, chatos ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y me cierra la puerta, hija de puta Oye Ah, bien Un sitio agradable Y cómodo, ¿eh? Ahora voy por aquí Y aquí ¿A qué se puede pasar? Si me engancho No puedo engancharme arriba Porque el personaje no puede saltar Por ahí me mato Pero por aquí no, ¿ves? Ahí Dale, hop No, no, a mí que me expliquen Arriba ¿Por qué me ha cerrado la puerta? Si la estaba persiguiendo Bueno, también Igual es por eso, ¿eh? Igual mis intenciones No eran del todo Honestas No, ahí arriba Perfecto Eh, es esa mujer de Acre ¿Cómo se llamaba? María Oye ¿A qué tema? Me pregunto ¿Qué querrá de ella? Vaya Vale Eso no me lo esperaba ¿Y por qué me ha cerrado la puerta, guarra? No, en serio ¿Por qué me ha cerrado la puerta? Delante de todos los templarios Con dos cojones Eh, un momento Ala ¿Por qué no sigo al taller? Me he quedado con María Ah, mierda Eso es que ella y él Esto sí que es un sueño raro No, apenas Hola Te ha zumbado bien, ¿eh? Un caballo Te ha zumbado bien Las cosas como son Te ha preñado A mí no me engañas Ya está ¿Y por qué siempre parece puto caballo? Es mi pregunta Siento irrumpir aquí de esta manera Pero se hace tarde y tenemos que ¿Estás bien, Desmond? Sí, sí Estaba soñando Algo raro Nada más Bueno Te dejo que te prepares Hasta luego Todo mío con las zapatillas Con lo incómodo que es eso, tío No, por lo menos para mí Es un honor que te reúnas con nosotros Lo siento Una noche muy larga Qué profesional Qué perspectiva tan profesional ¿Llevas una colleja? Perdonad si me empeño En que trabajemos un poco Soy un obsesor Tú lo que eres Uy Sean, basta ya Como quieras ¿Te voy a pegar una de collejas? Anda Vámonos al Animus Entremos Ahí A dormir Los ladrones son buenos corredores Te seguirán por los tejados Acción completada El efecto sangrado Es verdad Es verdad que con el Subplay me daban Cositas nazis Almodo de Altair No Almodo de Altair Es con las criptas Ahí Con las criptas Me quedan dos No estoy cerca de pasarme el juego todavía No, me queda todavía un largo De hecho Me queda Venecia entera Y... Puede que sí Me queda todavía En esa forma la capa No tiene ningún efecto Vale O sea que llevo la de los Medici todavía Bueno De momento llevo una interrogación encima Porque no veo nada más Una exclamación Perdón Serinísima Serinísima República de Venecia Porque es serinísima Uy que drogas Una ciudad grandecita Por cojones La ciudad no veas Antes de nada Inventario Ya que la capa no me sirve para nada Atuendos Usar No Usar Sí Ya está Capa como nueva Es verdad que íbamos con Leonardo Y nos encontramos a A la duquesa de Forli Estoy encima en la caja ¿Pasa algo? Bienvenuto Recorre rápidamente Venecia Con Alvise Con Alvise Vale, muy bien No hay otro lugar Alvise Natural de Venecia Alvise trabajó varios años Transportando equipajes Hasta que convencido De la superioridad de Venecia Se alistó a la marina 1500 estaba destinado A la fortaleza de Modón Con la orden de defenderla De los turcos Tras una noche borrachera Alvise se despertó Al oír como Los cañones turcos Bombardean la ciudad Pasa de pánico Se puso a correr Por la cubierta Resbaló Y se dio un golpe En la cabeza Y se ahogó Cuando quedó claro Que Venecia Había perdido la batalla El capitán de la nave Acusó a Alvise De negligencia Y le borró Los registros De la marina Y le borró De los registros De la marina Qué tonturo eres Sí, sí Eres un tontuno Madre que lo parió El puente de Río Alto De Río Alto No está la paquilla de Grifo ¿No? Imagina dónde está Pero primero vamos a Sanguí Joder Está aquí todos los putos Glifos, colega Otro glifo Vale Es que muy triste La forma de morir De este tío Es muy triste La verdad Ay guardias La renta Tengo derecho A vender aquí Emilio no está De acuerdo No, no Alto, alto Continuemos la visita En otro lugar No puedo matarlos Joder No, no Y van a tope de pago Los cabrones Anda que De 0 a 10 En un segundo No me fastidies ¿Por qué me ha cambiado De objetivo? Oh, un maniquí Te han robado La bolsa ¿No? ¿No me han robado Nada? ¿En serio? Hombre, como eran ladrones Igual ¿Qué? Y aquí tenemos El palacio de la seda Hogar de Emilio Barbarigo Normalmente sugeriría Que habrá más de cerca Pero con la situación Actual ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Emilio quiere unificar A los mercaderes Bajo una sola bandera Ha habido resistencia En buena parte Violenta ¿Qué clase de resistencia? Ellos aseguran Ellos aseguran que luchan Por el pueblo Por la libertad O alguna insensatez parecida Majaderías En mi opinión Han destruido mi puesto Exijo una indemnización Aquí la tienes El dogo Se va a enterar de esto Pienso informar al consejo Que tengas suerte, amigo ¿Qué estás haciendo? Arrestarte por alteración Del orden comercial ¿Qué? Te lo acabas de inventar Esa ley no existe Desde ahora sí Pues vale Vale, ya tenemos El tirano Y nuestro objetivo El palacio de la seda Perfecto Hombre, esta visita Se hubiera En Acre Entonces Esto me hubieran venido De puta madre Es que todavía Todavía no me creo Cómo muere En el gilipollas este Porque me ha dado Por leer la biografía ¿Ves? Es no Aquí está el estudio ¿No? Taller de Leonardo De Leonardo En Venecia Es un nuevo taller Señor Da Vinci Para su diseño No hemos reparado En gastos Ya lo ves Es perfecto Igual que el que tenía En Florencia Le deseo muchos éxitos Y espero Que disfrute De su estancia En Venecia No, no Que le des pasta Aquí estamos Qué emocionante ¿Quieres entrar? Más tarde Ahora tengo que visitar El palacio de la sede Para conseguir audiencia Con Emil Como quieras Ya empezamos Ya, sí Si dispones De un rato libre O de otra página Del códice No dudes en visitarme Mi puerta está siempre abierta Gracias Amigo mío Venga No lo acepte Colega Ala Tenían que sacar Un Assassin's Creed De tipo Mass Effect Es decir Pones a un ciudadano normal A un ciudadano con una historia Y dependiendo de sus actos Sería Wasassin O Templario Molaría mucho A mí me gustaría Emilio Barbarigo A ver Vamos a ver Emilio Barbarigo Ah, no hace falta ni caga nada Que crack Financió a la Guardia de Venecia Prácticamente él solo Lo que mantuvo Las calles limpias Y él se libró De pagar impuestos Emilio afirmaba Ser partidario De la República Lo malo es que Cuando uno controla A la Guardia Elegir gobierno Es Innecesario Tan inútil Como la oposición Hostia Se lo ha cargado Hijo de puta El trancimiento Me encuentro 421 Madre mía ¿Te parece que? Cuidado con las cajas Que yo soy muy de tirar cajas No me vais a dejar pasar por ahí ¿No? Vale Ya me busco el camino Yo por mi cuenta Gilipollas Sois todos unos gilipollas Tengo que volver a Monterilloni ¿Qué? 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 ¿Qué he hecho? ¿Qué? No me tiréis flechas Hijo de puta Anda que se os ha petado esto Me cago en tal Ah la ha muerto Ya está Tengo que huir Ya está He huido Joder Que especialitos son aquí la gente Macho No me jodas No No estoy aquí Son todas Cofre de viña lleno No se han recibido ingresos Tampoco aguantan el dinero Tan solo 6.000 Joder No me tocará volver Entra la ventana Nadrones Nadrones Gracias por la distracción No veas No veas El salto que ha pegado La cabrona Ya no pega más saltos ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Por qué? Uepa Espérate Espérate Tengo bombas ¿No? Pues ya está Uno Dos Tres Y Que yo estoy contigo Mira Pero Te estoy siguiendo Me dices Échate al agua Vale ¿Y por qué has entrado aquí Para luego salir? ¿Estás tonta o qué? Se la han visto Toda la pobre Se la ha visto Vamos Hasta la intimidad Malditos arqueros Pero no me lo tires tan poco encima Que esto no es Mario Kart Coño ¡Hala! Y Abierta Ya está Vamos Te estoy siguiendo Coño Pero por qué cambias de sentido No te entiendo Pero qué haces A ver Rosa Vamos Vamos a ver Vamos a ver Me han cargado Todos los puñeteros Guardias de Florencia Que te estoy siguiendo Que te estoy defendiendo Coña Una muerta Bueno Uno muerto Voy a poner A ver A ver Rosa No sé Que es que te estoy siguiendo Pero no sé Que estás haciendo No A este no Es que Es que Es que Es que Ya está Uno menos Hala Sin garganta Venga Corre Vamos La otra Para tener una flecha clavada Es muy rápida Que me tira Ahora En cuanto me Quite Los restos de yeso Que me acabo de comer Del banco Voy Más guardias ¿No? Ahora te da el flato ¿No? Ya está Arriba Después de 20 horas Caminando Pues Rosa Encantado Rosa Yo soy Edson Lo sé Ah lo sabes Vale Significa Lo sé Luego Ahora no hay tiempo Para tonterías Hola Ayuda a todos los hombres Venga Cuchillo contra espada Venga Que te mato Que te arranco La cabeza Hala Uno muerto Ataca Hala Sin garganta Aquí Aquí Muchas gracias ¿Ha pasado el relevo o qué? Vale Adiós Al agua Vamos Que no nos queda nada ¿Qué pasa Boticario? Vale Me cago en Tú sigue tirando flechas Ya verás lo que te dura Ya está Uno menos Hugo Sin H Tócate los huevos La primera vez que lo veo No veo a nadie más Vamos a caerse al fondo Hola Adiós Sigue avanzando No, pero ahora ¿Qué camino vais a tomar? Vale Ese Sube, 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 sube Ahí Un Dos No me tienes También tengo que reducir La distancia Con el objetivo Uno Dos Oye, si te tira el agua Ven aquí Ahí ¿Y tú? Afuera Ya está Mejor que ahí Puedes ir atacando Por Aquí estoy siniestro No Está muerto Lo siento La gente me está aplaudiendo Hola Me vas a tirar piedras ¿Dónde vas? ¿Me vas a tirar piedras tú ahora? Tú Al agua Y Abierta Ya está ¿Alguno más? Venga No tengo ¿Qué te están disparando? ¿Qué te están disparando? Hijo de mi vida Si me estoy cargando a todos ¿Qué me estás contando? Madre de Dios Es igual Sí, pues te puede disparar ¿Ves? Y Y abierta Y abierta Que no me Que no Que no Que no Que no Que no mientas Agüí No me escapo Tú sí Ya o qué ¿Os gusta el paseo en barca ¿Os gusta el paseo en barca? O A ver por dónde me va ahora Vale Vale, sigue por allí Así que voy por aquí Mejor No quiero comprar Ladrones ¿Por qué no? Hola Médicos Coño No tiene La máscara De De pajaraco Oye Ya sé que vais Todo rápido que podéis Ya lo sé Pero me podéis indicar La ruta A seguir O Reduce la distancia Con objetivos Si es que va muy lento Si lo digo a saber Me voy con rosa Y ya está Aquí Abajo No Tan abajo no Arriba Arriba No Allí no ¿Qué os pasa? ¿Por qué se habéis quedado ahí? A ver A ver si es que tengo que ir ahí Ahí ya está Pues me voy abajo Ahí va este problema Abajo Vale No me pueden decir Quédate aquí No Me he cargado el enemigo De gratis Está muerto Idiota Reza por él después Porco demonio Tengo que ver Tengo que ver a Antonio Cuidado Yo me encargo De ir a buscar a Antonio Dios Hugo Hazle caso Que me dé orden Es el último que llega Anda Ya me encargo yo Ha forzado con la maquinaria Y luego pasa lo que pasa La pena es que no veo a Chudy Necesitamos ayuda Mola ¿A qué te tiro? ¿A qué te tiro? ¿A qué te tiro? Te tiro Te tiro ¿Dónde estamos? A salvo Van a ayudarte Gracias Rosa ¿Qué ha pasado? Sácame esta cosa de dentro Espera un poco Primero echaré un vistazo Ha atravesado limpiamente el muslo Menos mal Que me la saques Rosa Debemos tener cuidado Ahora Como quieres Sujetadla Qué guay Lo siento ¿Qué lo sientes? Fícatelo en el culo Tus disculpas Busca a Bianca Rápido Ayúdame con esto ¿Cómo? Coge un trozo de lino limpio Vale Cuando quite la mano Aprieta la venda Sobre su herida ¿Estás listo? Ahora Ahora soy enfermero Porca putana Oye Esa boca niña ¿Qué temperamento tiene? No Si te parece Traed a Rosa Para que Bianca Pueda cerrar la herida Te pondrás bien Lo peor ha pasado Espero que cojas la peste Bastardo Pero qué Soy la grandísima Troya De tu madre Pero bueno Rosa es muy importante Para mí Si la perdiera Siempre he sentido debilidad Por las damas en apuros Eso he oído No te sorprendas tanto Lo sabemos todo Sobre ti Y sobre tus actuaciones En Florencia Y la Toscana Buen trabajo Aunque no muy Refinado ¿Sabes por qué estoy en Venecia? Puedo imaginarlo Cuando tengas tiempo Ven a verme a mi oficina Hemos de hablar de cierto asunto Joder Cuatro mil Pues muy bien Perfecto Gremio de ladrones de Venecia Y aquí también hay otro glifo Macho Cuántos glifos Colega Pues en fin Nos vamos a ir dejando aquí Espero que os haya gustado Este paseo por Venecia Así que Like por hitos Comentad qué os ha parecido Y nos vemos En el siguiente episodio Hasta luego